Especiales La Opinión Bueno, eso fue... sabíamos que la gente iba a estar mismo veíamos las imágenes al término del partido, que se volcó a la calle que festejaban, el malecón lleno de gente, pero hasta que no llegamos en el momento de que bajamos del avión no nos dimos cuenta lo que era, y después sí me acuerdo que tuvimos que cortar la caravana, no pudimos hacer la ruta que estaba prevista, la cortamos porque demoramos muchísimo, había mucha gente en el estadio, la verdad que fue impresionante, y bueno, como te decía recién ahora uno se acuerda y todo lo que logramos, tanto jugadores cuerpo técnico, dirigente, gente allegada la hinchada, fue algo impresionante desde el momento que salimos de acá, desde Cúcuta el día anterior, íbamos totalmente convencidos de que íbamos a lograr la estrella era un grupo de trabajo muy grande, donde no solo de los jugadores, cuerpo técnico la parte directiva, la hinchada todos íbamos por el mismo fin del momento que salimos sabíamos que íbamos a ser campeones, sabíamos que íbamos a traer un punto y bueno, que íbamos a coronar un año impresionante como fuese 2006 después bueno, cuando el juego pita, el término del partido que ya había pasado el gol del Magnelli bueno, fue toda una fiesta se te viene todo lo que pasó durante el año salir a saludar a la hinchada abrazarse creo que eso cada persona que estuvo en ese momento o el que la vivió acá en la ciudad no se va a olvidar nunca así que eso es un poco lo que me quedó como final del año de 2006 que estamos en la historia y bueno hoy nos juntamos con la gente y todos recordamos el momento ¡Gracias!